Hola cariño, soy yo, Jonathan. Acabo de llegar a la casa que vi por internet y la señal es pésima, así que este mensaje tardará en llegarte. Yo lo que quería decirte es que... ¡Sorpresa! Todo salió muy bien. Me dieron el ascenso con las nuevas cuentas que la empresa obtuvo. Mañana va a haber una junta con todos los detalles. Espero puedas escuchar esto lo más pronto posible. Ya quiero verte para celebrar. Te amo. Lo siento, señor Jonathan. Después de recibir su mensaje, me volvió a llamar diciendo que todo estaba excelente. ¿Qué? No, yo nunca hice eso. ¿Me está tomando el pelo, señor? No, amigo. Yo creo que aquí hubo una confusión. Bueno, en un momento iré a instalarle una nueva red. Gracias. El Estado revirtió la tendencia decreciente que mostró en meses previos, mientras que el coincidente marcó 101 puntos y en febrero de febrero un incremento de 0.09 puntos mensuales y se ubica por encima de su tendencia. ¡Maldita porquería! Estamos recibiendo incontables reportes de un organismo hostil no identificado que se refieren como alternativos hasta que tengamos un entendimiento completo de la amenaza. Es importante que te quedes en casa, cerrar puertas y ventanas y tener acceso a una o más armas todo el tiempo. Gracias. 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 Señor Víctor? ¡No! 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 Hola, cariño. Feliz día. Llamo para hacerte mucha suerte en tu junta de hoy. Bueno, no sé si viste mi mensaje ayer. Espero la señal te llegue pronto en la casa que rentaste. No sabes cuánto te extraño. Creo que tanta falta me haces que me estoy volviendo loca. ¿Puedes creer que hace rato saliendo del trabajo me encontré una mujer idéntica a mi hermana? Por Dios, pude jurar que era ella. En fin, espero que todo te salga bien. Que tengas un excelente día. Te amo. Adiós. 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 Adiós.